Dios mío, yo llamo Jennifer López, estoy enamorado de ella, 1500 en la Lobutín, 1000 en la Dolce, 100000 en el Paté, no, no, 200000 en el Paté, pesca bicho, 100000 en el EP, dale, suma, 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 y yo me voy a dejar la mano. Baby, perdón, mami, que yo a ti te ilusione, y que siempre chingamos y condones, perdón que yo hice que tú te enamores, el amor siempre termina mal de amores. Dios mío, 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 Dios mío Baby, perdón, mami, que yo a ti te ilusione Y que siempre chingamos y condones Perdón que yo hice que tú te enamores El amor siempre termina mal de amores Canto, nigga Tropicando a mi manera Tropicando a mi manera Sigo coronando y cazando Yo me estoy cuidando Tropicando a mi manera Tropicando a mi vida Tropicando a mi vida Sigo coronando y cazando Oye, dale fuego a la gato Mira, que quede claro que tú fuiste el que empezaste ¿Para qué vienen con tanta puya? Más hija de puta Los diablos Los diablos Están asustados ahora Los llamen para arreglarnos Y arreglos Más hija de puta Regalas hasta que sepan que el Ferrari no es tuyo Regalas hasta que sepan que tu nombre no está en el título de propiedad Y lo último Regalas hasta que sepan que andas con chotas con papeles Y regalas hasta que sepan que no andas con la gente que dices que andas Los conductivos con la gente de donde que De donde era A ti no te conocen por ahí Papi Regalas hasta la muerte porque yo estoy haciendo más dinero de gusto Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo tengo mil soldados Regalas hasta la muerte porque yo siento cable en la prisión y en la calle Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo Regalas hasta la muerte porque yo no he hecho el tiempo